Hay personas que le dicen a uno, cuando uno hace alguna observación sobre lo que viene haciendo Juan Guaidó y sus asesores, le dice, métete con Maduro, no te metas con Juan Guaidó. Por el amor de Cristo, yo estoy con la oposición. Y la oposición es hacerle oposición a todo aquello que sostenga el régimen. ¿O es que acaso ustedes han visto alguna acción exitosa en este año y medio que lleva Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y, por ende, presidente encargado de la República? Dijo presidente encargado y terino, o sea, por decir algo, porque quien manda aquí es la tiranía, vamos a estar claros. Así que no se incomoden mientras Juan Guaidó mantenga esa línea de conducta. Que es cohabitar, no meterse con Maduro o decir cosas, lugares comunes en contra de la tiranía y no hacer lo que verdaderamente tiene que hacer, seguirá recibiendo críticas mías, al menos mías. No estoy diciendo que soy el dueño de la verdad ni nada de esas cosas, puedo estar equivocado, pero lo que está a la vista no necesita anteojos. Juan Guaidó viene haciendo comparsa con las directrices del tirano. Ustedes miran, pero tienen al tío preso, tienen al jefe del gabinete preso. Bueno, se metió a político y por ahí lo tienen chantajeado. Si él no resiste el chantaje, que se vaya a la presidencia de la República y punto. Y que asuma otro, si es que tiene que asumir otro. Mire, ya no me cansaré de decírselo. Aquí esto es un pranato. Venezuela es un pranato. Aquí es impredecible decirle cuánto tiempo le queda a Nicolás Maduro en el poder. Es impredecible. Como es impredecible, mejor dicho, decir cuánto tiempo le queda a la tiranía en el poder. Porque quizás Nicolás Maduro lo quiten. Pero como en los penales, en las cárceles, quitan a un pran y lo sucede otro.